Los peruanos están en las noticias de nuevo Y no me sorprende, porque Perú tiene que seguir siendo el país más memeable de toda Latinoamérica Y no, esta vez no es por comer palomas ni por ser feos Sino por un escándalo amoroso ¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo están? Sí, perdón, no pude subir video la semana pasada Estaba en el hospital porque me dio la famosa Bicicleta sin cadena Pero ya estamos aquí para revisar uno de los videos más virales de todo el año Y oh sorpresa, es de Perú Se trata de este gamer, un gamer Que dejó plantada a su novia por jugar videojuegos Dime algún momento, solo un solo momento en el que yo te haya prohibido que salgas con tus amigos O que hagas lo que tú quieras Tiene razón, nunca, nunca Pero si he estado enferma, es que no entiendo cuál es la lógica de mentirme Pudiste haberme dicho la verdad, pudiste haberme dicho que estabas jugando con tus amigos No te comprendo Antonio, respóndeme Ya, ya, es mi culpa, perdón Ya, en un rato termino y salgo No, no es en un rato Quiero que te digas ahorita por qué sigues haciéndolo Es que no, sigo sin entender, sigo sin comprender Quiero tratar de hacerlo Antonio, ¿sabes qué? Se acabó Tengo tantas preguntas ¿Por qué el tipo no se inmuta? ¿Por qué la mujer es tan jodida? ¿Y por qué carajo hay videojuegos en un tapo? Ahí sí cualquiera deja a su novia plantada Sí, el chico se ha vuelto súper viral ¿Y saben por qué? Porque el peruano es un chismoso Es más chismoso que la tía de la esquina Y nos encanta ver cómo humillan a alguien en público Pero te tengo que decepcionar porque este video es más falso que las tres de tu tía Sí, es solo una campaña publicitaria del establecimiento Para que vayas a jugar Dota o Lolo Esas cosas que juegan los gamers Pero ¿saben qué? Funcionó Ahora todo el mundo quiere dejar a su novia para ir a jugar su Dota en el tambo El marketing peruano de las redes sociales tiene que ser el mejor del mundo Y si no me crees, solo mira esto Disculpa, ¿esta es la cola? No, este es el hombro, esta es la cola Y esta es la verdadera promoción de Brazzas Jones ¿What the fuck? La mandaron a la verdadera promoción, literalmente Esta estrategia se ha vuelto tan viral Que ahora todos los restaurantes las están usando Sí, hasta internacionales Amiga, esta es la cola No, este es el hombro Esta es la cola Y esta es la Sachi Vapanachos para 6 personas Solo aquí en Happy Monkey En Perú nunca te aburres Y ya hemos tenido varios videos hablando de los casos más famosos Pero ahora tenemos un nuevo personaje Escucha a este jovencito Que estacionó su vehículo en plena zona rígida En donde no se puede parquear En el distrito de Miraflores ¿Tú otra vez? ¿No te quieren en tu casa? ¿Por qué lo dices? Ya te han mandado a volar en dos distritos, bro ¿Te molesta que te diga que estás en zona rígida? Mira, la verdad, si te crees Robin Hood Creo que podrías ir a otro lado A preguntar otras cosas Irte con operativos policiales Quizá buscar delincuentes Yo estoy haciendo mal, piola Si tú tienes la potestad de multarme, multame Es que no es piola, está mal Ya, si está mal, excelente Y yo voy a pagar mi multa Viene un policía de tránsito, me multa Chévere, yo la pago Pero tú no eres Robin Hood Tú no puedes ir por acá, por allá Diciendo Oye, estás haciendo las cosas bien Estás haciendo las cosas mal ¿Por qué hacer algo que está mal Si sabes que está mal? Porque La verdad, no Estoy acorde con las consecuencias Acepto las consecuencias de mis actos ¿Qué carajo? Yo te había visto Si no me equivoco En la tele También te había visto en redes sociales Cuando hiciste reportajes Sobre las personas que se estacionaban Para discapacidad Para personas con discapacidad Eso sí Y eso sí lo valoro La verdad, de eso sí te podías dar la mano Gracias ¿Cómo te vas a pelear como reportero Para luego darle la mano? Me recordó al chico del filtro Y tú sabes que este tipo Tiene la cara de ¿Tú sabes que es mi viejo brother? Sí, gente privilegiada Que siente que puede hacer lo que quiera Por eso este país está como está Se cae a pedazos ¿No sería mejor vivir en un país Donde, no sé ¿Donde viva Spider-Man? Spider-Man es real Sí, este video es totalmente real ¿Te imaginas estar en el metro Y que salga Spider-Man en la vida real Salvando a una chica del metro? Es increíble Esa historia no te la cree ni tu mamá Pero la cosa es que en el Perú Nunca te vas a aburrir Y los peruanos Bueno, siempre serán peruanos Con su creatividad Sus privilegios Y sus chismes Nunca te vas a aburrir A no ser que vivas en el metro de Nueva York Eso sí es otro mundo Bueno chicos Este video se volvió súper viral Y es de México Wey A Webo Wey Tequila Wey Donde una influencer Le quiere dar el día libre de trabajo A sus empleadas Oh, que lindo No, maldito nubladrón Porque las hace hacer esto Este, este, este o este Dos, tres Dos, tres Ay, no, macheme Ay, wey Eh, dos, tres ¿Cuál va a ser el próximo tren? ¿Pelea de cuchillos? Sí gente Eso claramente está mal No puedes usar a tus empleados como contenido Más allá de que sea un simple juego Literalmente las está humillando por un beneficio Algunas personas piensan Porque están en una posición de poder Pueden hacer lo que quieran Lamentablemente Le dimos el poder a las personas equivocadas Pero veamos el lado positivo Por lo menos esta chica ganó el día libre Para que se haga miembro del canal Y meterle un page up al botón de me gusta De este video Gente, no te olvides que estoy subiendo videos diarios En mi TikTok Y en mi Instagram Sígueme Estoy haciendo envíos por ahí también Así que nada chicos Gracias por verme Gracias a todos los miembros del canal Agradezco todo su apoyo Y nos vemos el próximo domingo Dale me gusta porque Mmm Me encanta Pues no te gusta Y si no lo sabes ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!